Señoras y señores, todo el mundo agarrando el manejo, el número se llama Las guitarras de José Feliciano, ¡súbeme papá, mira! La Barrancomanía 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 Llegaron los plagosos dieciséis Qué bonito cartel chapaco Ándale Llegaron mis niños hirgiendo Discos del pianto Ándale equipo de choque La barra El famoso pozolló Pozolló Barbosa Ándale La placa María María Ándale barajas Rebelde es una banda de Dependida Odiados y criticados Jamás igualados Borritos fantasmeras Borrachitas lotas Hermosa Anita Pato Sur Niño Blazer, amorcito De toda la banda, gracias Llegaron mis carnalitos dieciséis Chicos locos sonideros Palacos dos trece Amadice Sonideros sonideros latinos Llegó la organización Lunditús Para Víctor Cresc En plaza del caipra y rayones Aquelito CMK7 Ese perrito Luca la pechada Daniel Cheche Discos el Piojo Y se marquitaron La Barrancomanía La Barrancomanía Tres estrellas chavitos Chavitos de las cinco El famoso Oscar Para discos en paz La banda Panchitos de las trece Arnalitos Star Boys Arnalitos Manjateros Abres negras Paradiso Star En el hizo hasta el suelo Llegó el famoso Ebonir Cueso 136 En mamacitos Las canas capitales de valor Amadice Siempre con el líder Pedro Perea El gato y la pequeña Emi Llegaron mis niños Enea Ándale pues La Barrancomanía Organización Regañados Don Luca la bella gracias Como dicen Anda Cazán Anda Cazán Pasita Cermelo Y Ligana de España Y en plaza, vereda y rayones Llegaron los jornalitos a estar vos Chicas mellas Niños de la luz Y se marchitaron los dos detallos Entre años pasados y futuros Han nacido tres grandes Organización Borros M.K. Y se marchita La flor de avión Malditos Góticos Andalucitos Estamos contigo Beto En el banquillo temblor La banda de la B.J. San Miguel Cochizanza Llegaron mis jornalitos Kis Panchitos de la 13 Chico Solidero Pinky Chivo Duende María Chavarón De Montería Chamacos Miserro Chico Jampo Loco CMX Chico Revelación La banda Patrick Miller Chávez Rebeldez Caballeros Greicy Aster Loco Jora y toda la banda Esta noche para Bocoyo Barbosa Guamanca Escuadrón 699 Bartos Y licen los caballeros locos Que en plaza Berea Arnalitos Jordan Dijos De la noche Pero aquí Son los cabros De la noche El borrego Murielito Y se marchitaron La floreta Los blafles Son negros Sus luces de colores Llegaron tus fieles seguidores Llegaron mis jardines locos Llegaron las floreas Chalo El food ring El chanchón Llegaron 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 La banda de Mecha Mecha Hoy y siempre La Barrancomanía El cielo cayó un granizo En la tierra se deshizo Angelitos caídos Lo mejor que Dios hizo Para el Felipín Ese Brian y el famoso amor Duendes verdes Malditos niños pobres Llegaron sus fieles Toluca y Puebla Llegaron los tropezos San Felipe del Progreso Carnalitos mancateros Ándale Desde Huelco 5 seguimos A la ciudad pólvora De llegados Llegaron mis hallados Tocinos Mara Malditos Mare Huelco 5 Estuti Toda la banda Huelco de ropa Y la banda de Pueblita La hermosa Lexi Vicky Chingas En la zona Sur Llegaron los tropezos Vamos Dice Ándele pues Queremos saludar a la organización Llegaron los tropezos